Sí, pues ayer vi el comunicado y desde las seis de la mañana hasta las promedio de las nueve, no va a haber el fluido eléctrico, entonces hay que ver la solución, bueno, no queda otra. Yo también, mi laptop está en 30%, se aguantará. Excelente. Bueno, entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy es muy importante, ¿no? Porque, fíjense, más adelante cuando ustedes tengan que sustentar la tesis comúnmente llamada de esa manera para la obtención del grado, bueno, una de las preguntas bastante claras o más utilizadas es que, es por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la investigación que vas a realizar? Una pregunta bastante conocida. Cuando a uno le preguntan por el alcance, nos están haciendo entonces la consulta de cuál es el tipo de investigación que vas a desarrollar, cuál es el nivel y cuál es el diseño. Tres aspectos muy importantes. Número uno, el tipo de investigación. Número dos, el nivel de investigación. Y número tres, el diseño de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de este módulo es que ustedes ya tengan la idea del título que hemos desarrollado en la clase anterior, qué es lo que voy a investigar y también tengamos ya cierta idea de cuál es, por lo menos, el nivel de investigación que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Al referirnos a los niveles de investigación, necesitamos a un autor, José Supo, bioestadista peruano, arequipeño, que va a formular lo siguiente. Si queremos hablar de un nivel de investigación, no es otra cosa más que referirnos a la línea de investigación. Muchos habremos escuchado eso, las líneas de investigación. Si recordamos, geométricamente la línea es un conjunto de puntos. Incluso podría yo mencionarla como más que una línea, como un rayo. Pero claro, en términos de investigación no vamos a hablar de un rayo, ¿no? Porque hay un inicio y hay un origen. Me parece que no sería estético decir rayos de investigación, sino línea de investigación. Entonces, esta línea va a tener un punto de origen y va a ir hacia un punto final. Hay un objetivo final. ¿Cuál es el punto de origen? Descubrir un problema. Para toda investigación es descubrir, observar qué está suscitándose. Voy a tomar como ejemplo, pues, este... Esta situación de la COVID-19. En 2019, ¿no? En diciembre, en Wuhan, se empezaron a presentar casos atípicos, atípicos de la neumonía. Si bien es cierto, por ejemplo, el promedio de casos de neumonía a la semana, vamos a decir que eran ocho. Por ejemplo, aquella vez se empezaron a presentar casos mayores al promedio y eran incluso formas atípicas porque la afección al pulmón avanzaba de manera rápida. Empezaron a darse los primeros fallecimientos y entonces ahí empieza la preocupación porque se ve que hay un problema. No, entonces empieza luego a estudiar de qué se trata. Gracias al avance de la tecnología, recordaremos incluso en aquellas veces médicos que también fallecieron, hicieron que esto es un problema muy grave que puede atraer una... Un problema mundial y fue así. Incluso se tuvo que averiguar quién era la gente que originaba este problema. Y gracias a la tecnología se logró el aislamiento del virus. ¿Qué quiere decir de los cuerpos o de las muestras que se tomaron? Se logró separar al virus en un cierto insumo para poder analizarlo. Bueno, teóricamente esto pues es bastante sencillo. Pero si nosotros llevamos a la práctica, pues hay un gran avance tecnológico, ¿no? Se descubre que la gente que causa esta enfermedad, a la cual la llamaron COVID-19, era pues un virus familia de los coronavirus, ¿no? Y se le da el nombre del SARS-CoV-2, porque va a pertenecer al síndrome agudo de respiración severa. CoV de coronavirus y número 2, porque el 1 ya se había presentado a un tiempo atrás. Fíjense, ¿no? Entonces la investigación comienza desde este punto. Descubrir un problema. Y hacia dónde va esta línea de investigación va a ir justamente al planteamiento de la solución del problema. En algunos casos llegaremos a resolver y en otros nos mantendremos aún en esa etapa. Ejemplo claro es la pandemia, ¿no? Es bastante incierto. Ahora, por ejemplo, se habla de una tercera ola en nuestro país debido a la nueva variante. En una semana los casos han aumentado exponencialmente. Y existe ya una propuesta de solución que fue aprobada de emergencia. Que son las vacunas. Pero aún así, pues todavía hay bastante duda, ¿no? Bastante duda. Ayer escuchaba una información interesante de los hospitalizados en este momento, en una cama UCI, el 90% son no vacunados. Es una lucha constante, ¿no? Porque también, pues, hay este movimiento antivacuna o hay personas que por diferentes ideologías no quieren vacunarse. Asimismo, ahorita también se encuentra en la fase 2, ¿no? Está iniciando la fase 2 ya un medicamento para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ha pasado la fase 1, la primera fase, ha demorado, miren, casi 3 meses. Ahora la fase 2, pues, también es un promedio de 4, 5, 6 meses. Luego, recién la fase 3 y poder tener una aprobación de emergencia. Ese medicamento puede ser una solución, pero todavía está en estudio. Entonces, fíjense, ¿no? La línea de investigación es esa. Nace desde descubrir un problema e ir avanzando paso a paso hasta plantear una solución y, si es factible, en cierto momento, dar esa solución. Entonces, en esta línea, en este paso del inicio al fin, van a haber una serie de etapas. Esas etapas directamente van a ser los niveles de investigación. ¿Qué quiere decir los niveles? Ojo, y son procesos rigurosos. Es como construir una casa, ¿no? Es como construir una vivienda. Desde los cimientos hasta la azotea. Imagínense esta línea de manera vertical, ¿no? El cimiento está en el descubrimiento del problema y el objetivo final es la azotea. Esa es. Pero para llegar a la azotea, nosotros tenemos que pasar por cada piso, ¿no? No podíamos saltearnos directamente o me imagino. Ojo, me refiero a la construcción. Yo sé que algunos jóvenes atrevidos. Tuve una vez, me decían, profesor, ya pues, no subo por las escaleras. Utilizo otra técnica y yo llego del primero al tercero. Pero quieras o no, así hagas cualquier técnica, vas a pasar por el otro piso, ¿no? Bueno, menos que, no sé, tengas que ser ya, pues, agua típico. Por tanto, fíjense, ¿no? Si esta línea nosotros la vemos de manera vertical, ahora van a haber pasos, van a haber pisos, van a haber etapas. Y según la investigación, estos pisos justamente van a tener que ser trabajados de manera rigurosa. ¿Qué quiere decir? Comienzo por el cimiento. Luego voy al primer piso. Recién al segundo, al tercero. Y en un momento, pues, llego al piso más alto, ¿no? A la cúspide. Donde voy a justamente hacer el planteamiento de la solución. Eso viene a ser los niveles de investigación. Ahora, cuando ustedes desarrollen el trabajo, la tesis, tienen que conocer, en otras palabras sencillas, en cuál de los pisos están trabajando. Ese es el objetivo, ¿no? Claro, el jurado no le va a decir, yo estoy en el tercer piso, sino lo que le va a decir, estoy en tal nivel. Y como estoy en ese nivel, deberé cumplir las características y conocer los procesos que tiene ese nivel. No, no podemos, digamos, decir que estoy en el tercer nivel y estás con las características del cuarto nivel. No sé si esto me dejo entender, ¿no? Esa es una línea de investigación. Aquí hemos colocado un texto. Voy a pedirle a ver a Elías. Nos ayude con la lectura. ¿Qué es lo que dice este texto, por favor, Elías? No observo, profesor. Disculpa un momentito. Se fue la... Es un poquito tedioso trabajar con esto, pero ahí estamos. Creo que ahora sí. A ver, Elías. ¿Cuál es lo que dice el nivel de investigación? ¿Línea de investigación, profesor? Sí, debajo de él hay un texto. Ya. Es el grado de profundidad con la que se estudian ciertos fenómenos o hechos en la realidad social. Y todo ello dentro de una investigación, según su naturaleza o profundidad, el nivel de la investigación se refiere al grado de conocimiento que posee el investigador en relación con el problema, hecho o fenómeno a estudiar. De igual modo, cada nivel de investigación emplea estrategias adecuadas para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Muy bien. Muchas gracias, Elías. Fíjense, en esta lectura nosotros vamos a relacionar con la metáfora que empecé a comentarles, ¿no? El nivel son los pisos y esos pisos es justamente la línea de investigación parte desde descubrir hasta plantear la solución. Entonces, fíjense, ¿eh? El nivel de investigación es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o hechos en la realidad social y todo ello dentro de una investigación. Al referirnos a los grados de profundidad, quiere decir cuál de los pisos ya has llegado a trabajar, ¿no? O en cuál de los pisos tú estás desarrollando la investigación. Por ejemplo, si estás en el tercer piso, quiere decir que ya se construyó el primero y el segundo. No podemos construir el tercero sin los anteriores, ¿no? Esa es la profundidad. Hago esta relación para que se pueda entender, ¿no? ¿Qué más? Según su naturaleza o profundidad, el nivel de investigación se refiere al grado de conocimiento que posee el investigador con referencia al problema. O sea, yo ya descubrí el problema y veo, pues, dónde estoy avanzando, hasta qué punto he llegado, o hasta dónde se estudió y ahora qué es lo que yo puedo proponer. Y de igual modo, cada nivel, ahí está lo que yo les mencionaba, cada nivel emplea sus estrategias adecuadas. ¿No? Si usted está en el tercer nivel, entonces tendrá que trabajar las estrategias de aquel nivel. No puedo decir que estoy en el tercero y estoy utilizando las estrategias del cuarto, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere cuando uno hace una investigación, ¿no? Que el investigador conozca en qué nivel está y cuáles son las estrategias. Eso es lo que se les va a ustedes a pedir, ¿no? Ese es el nivel de rigurosidad a nivel de pregrado. Cuando se sustenta una tesis de pregrado, de una facultad, cual sea, en el nivel superior, la exigencia es que el alumno conozca en qué nivel está, ¿no? O sea, en qué piso está y cómo debe trabajar en ese piso. Esa es la exigencia pregrado. Si me preguntan, ¿y cuál es la exigencia? Por ejemplo, a nivel de posgrado, ¿no? A nivel de posgrado ya quiere decir que no solo conozcas el nivel donde estás, sino debes tener el dominio de todos los niveles y de cada paso. Mayormente eso, pues, es la exigencia a nivel de maestría. No de repente que tengas que trabajar todos los pisos, sino que ya conozcas, ¿no? Cada uno de los pisos al detalle. Esa es la exigencia. Y en unos doctorados ya, pues, se propone más soluciones, se proponen nuevas teorías, nuevas construcciones, ¿no? Es así como va avanzando la exigencia en el campo de investigación. Bueno, entonces, si tanto estamos hablando de niveles y pisos, me imagino que la pregunta en ustedes es, ¿y cuántos pisos hay? ¿Cuántos niveles de investigación existen? ¿No? Bien, para pasar a eso, no sé si hasta aquí se tenga alguna pregunta o va quedando claro estos aspectos. Elías, Hernán. Está claro hasta ahí, profesor. Profesor. Bien. Está claro, profesor, está. A ver, Juan. También está, Juancito, pero creo que tiene inconveniente. Estamos bien. Listo. Excelente, profesor. Solo es con la cámara, profesor. Ya habrá que cambiar, ¿no? No hay otra. Sí, algo haremos. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuáles son los pisos de investigación? Según Hernández Sampieri, hay un librito interesante, Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández Sampieri, que es un investigador mexicano. Y este libro lo publica con, podría decir, con el círculo que él tiene de Carlos Fernández Collado, Pilar, Baptista, Lucio. Son tres personajes y es bastante común encontrar en la tesis a estos tres, Hernández, Fernández y Baptista. Ellos incluso van a poner una definición de alcances muy interesantes. Dicen que los alcances resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Analicemos. El alcance es lo que yo les decía, pues, entonces, al inicio. O sea, que yo conozca en qué nivel estoy trabajando y cuáles son las estrategias. Incluso, miren, me atrevo a hacer esta metáfora. Cuando uno hace la investigación, tiene la línea, ¿no? El objetivo. ¿Hacia dónde voy a llegar? Pues, yo primero decido en qué edificio trabajaré y luego en qué piso voy a trabajar. Ese es el alcance. ¿Hasta dónde llega mi trabajo? Y si yo, por ejemplo, me di cuenta en una investigación que no se ha construido el primer piso, lo lógico sería que no te avientes al segundo sin haber hecho el primero. Eso también es muy importante, ¿no? A veces se realizan investigaciones de un cuarto o tercer nivel sin haberse dedicado bien a los primeros, ¿no? O de repente hay una investigación del primer y segundo nivel, pero aún no están bien fundamentados. Entonces, mi recomendación sería, pues, que veas bien el nivel, ¿no? Si no es el primero, termina de construir el primero. No hay necesidad de que tengas que hacer aún el segundo, ¿no? Porque eso es justamente la comunidad científica. Todos trabajamos. Por ahí la importancia de la publicación. Hace unos años, pues, cuando no se hablaba de la calidad, no se mencionaba incluso este término de licenciamiento. En las universidades, institutos, ¿no? Y también ahora va a pasar EBR. Yo he observado, ¿no? Cuando estábamos fuera del tiempo de pandemia, siempre me gustaba ir a la universidad, a la biblioteca, ¿no? En el trabajo. Y revisaba tesis anteriores. Y encontraba muy cosas interesantísimas, ¿no? Proyectos que se realizaron y que darían la solución a muchos problemas. Pero como aquellos tiempos no había, pues, esta conexión en internet o estas exigencias que ahora se dan. Estas tesis han quedado en la biblioteca, ¿no? Están ahí, podríamos decir, disculpen que es el término, empolvándose. Y muchos no la pueden ni ver. Ahora no, ¿no? Ahora ya las universidades trabajan de manera obligatoria un repositorio. Incluso los institutos también van a pasar a esto. O sea, todas las tesis, todos los proyectos que se hacen, tienen que ser publicados. Entonces, el hecho de estar publicados es que uno se entere hasta qué nivel ha llegado el trabajo, por ejemplo, que tú estás pensando estudiar. Ese es muy importante. Para que a partir de ello decidas en qué nivel vas a trabajar. Ese es lo importante. Muy bien. Decíamos entonces, ¿cuántos pisos hay? ¿Cuántos niveles hay? Aquí un aspecto muy interesante. La epistemología, como rama que estudia los métodos, ¿no? Parte de su estudio es los métodos de la investigación. Nos va a hacer notar que hay una cierta variedad entre los autores. Hay autores que te van a decir que existen cuatro pisos, cuatro niveles, como observamos aquí en Hernández, Fernández y Bautista. El primer piso es el exploratorio, luego vienen los descriptivos, después los correlacionales y, por último, los explicativos, ¿no? Esto es lo que mencionan estos autores. José Danqui, en 1986, también formula estos cuatro niveles y, fíjense, ya se esquematiza en una pirámide, teniendo como el piso más alto también al caso explicativo. Y el primer piso, la base, no veamos como el mínimo, sino como la base de los otros, es el exploratorio. Qué interesante. Luego van a existir otros autores como José Supo, un investigador peruano, que va a proponer seis niveles. Miren, ah, qué interesante. El exploratorio, el descriptivo, el relacional, el explicativo, lo mismo que mencionan los autores anteriores, pero ahora se agregan dos más, predictivo y aplicativo. Alguien me dirá, entonces, profesor, ¿cuál de estos tiene la razón? Se preguntó muchas veces a José Supo por qué él considera estas seis, ¿no? Y les comento lo que este autor hace mención. Él considera seis niveles para poder dar una mejor explicación o un mejor fundamento y más característico a los niveles, ¿no? Es como separar dos niveles más para poder entender unas características esenciales de cada una de ellas. Desde mi punto de vista, no quiere decir que, podríamos decir, pues, que esto ya va a prevalecer, ¿no? Porque hay autores, he visto algunos libros, incluso proponen cinco niveles. Pero la base, la base, se los comento por experiencia, es a partir de estos cuatro. Yo no podría decir que, digamos, Sampierre y Fernández se han confundido porque no consideraron el predictivo y el aplicativo. Ellos sí consideran estos niveles. Ojo, ¿no? Cuando uno da lectura concienzuda a estos autores, te das cuenta que el nivel predictivo y aplicado que menciona José Supo también lo consideran Hernández Fernández. Pero, ¿qué pasa? Que esos dos son considerados dentro del nivel explicativo. Entonces, ¿qué es lo que hace Supo, no? Él responde, yo separo esos dos, como decir, ¿no? En la azotea dos departamentos más para poder entender más claramente. Entonces, alguien me dirá, profesor, y cuando yo hago mi tesis, ¿a qué autor tendré que utilizar? Recuerden que la investigación es un campo abierto. Por tanto, usted puede utilizar a cualquiera de estos autores y tendrás que señalar en el proyecto, ¿no? Digamos, si tu tesis es de nivel aplicativo, entonces tú pondrás, la investigación es de nivel aplicativo según tal autor, ¿no? Que menciona que el nivel aplicativo tiene tales características. Y eso es lo que se hace en un trabajo. O sea, usted menciona el nivel fundamentándose a un autor, ¿no? Entonces, esas son las características. Y recordemos que la investigación, pues, es abierta, flexible. Tú puedes colocar un autor siempre y cuando esté fundamente, ¿no? Voy a decirles por experiencia y lamentable, desde mi punto de vista, ¿ah? A veces hay instituciones o colegas que son, pues, bastante cerrados, ¿no? Ellos dicen, no, solo Sampieri, ¿no? No es que yo esté en contra de Sampieri. Ojo, ¿no? Les digo, es interesante. Yo en cuanto a este si he utilizado este autor o pongo como base a este autor y luego a los otros, ¿no? Pero hay quienes van a decir, no, solo él, otros no. Bueno, eso ya, pues, es perspectiva de cada quien, ¿no? Desde mi punto de vista personal, podemos utilizar, pues, una variedad de autores. Porque la investigación no está cerrada. Sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Lo que sí debemos tener cuidado es en tergiversar, ¿no? Tergiversar los hechos, tergiversar las definiciones. Eso sí es peligroso, ¿no? Pero que yo utilice un autor que fundamenta bien el trabajo que yo estoy desarrollando, tranquilo, ¿no? Y el jurado tiene que saber entender esos aspectos. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta para poder ingresar ahora sí el estudio de cada piso, de cada nivel? Profesor, una pregunta. Juancito, dime. Hace un rato usted hace mención, por ejemplo, que hay, en este caso, jurados que son muy cerrados a ciertos autoridades. ¿Verdad? Bueno, sí. Entonces, si nosotros hacemos una investigación y de alguna manera son demasiado cerrados, vamos a tener que reajustar nuestra tesis sí o sí. Porque si no, no habría manera, de repente, de superar esa valla. A pesar de que, de repente, no tenemos esa flexibilidad, ¿no? Por ser el campo de la investigación. Te comento la experiencia, ¿no, Juancito? A veces se suscita eso, ¿no? Pero, más que el documento que tengas que presentar en esta oportunidad, yo considero que uno tenga el argumento lógico, ¿no? Que tú sepas cuál sería lo más correcto. No porque ya tienes la verdad, sino porque es lo que fundamenta tu investigación. Y recordemos que, al final, cuando uno sustenta, ¿qué es sustentar? Es defender, ¿no? Es defender mi trabajo. Yo he pasado, ¿no? En la sustentación tuve esta, no puedo decir peleas, sino una discusión científica con uno de los jurados. Y yo le defendía con libro, con autor, con otro documento, con otras experiencias, con fotografías. Esto se suscita. Y yo decía, no, no. Pero, al final, ojo, en una sustentación, no es que uno convenza al jurado en cuanto a tu teoría. Sino que el jurado tiene que saber evaluar cuánto tú has investigado, ¿no? Y cómo defiendes el desarrollo y si existe, pues, cierta lógica. Eso para mí es la característica. A veces hay que aprender a luchar y a defender, ¿no? Pero con sustento. Pero viene el otro aspecto, ¿no? Si tuve la oportunidad una vez asesorar a unas dos jovencitas donde, lamentablemente, desde decanatura, venía ese aspecto muy cerrado, ¿no? Esto es así, punto. Bueno, ya, entonces se colocó de esa manera. Pero las señoritas me agradó. Soy sincero. Me agradó que al momento de la sustentación mencionaron eso y dijeron, bueno, sí, sí, tienen razón. Y pasaron, ¿no? Aprobaron y estas chicas no se cerraron con eso, sino al contrario. Ahora se dedican a este campo y se van dando cuenta, pues, que debemos ir mejorando, ¿no? La investigación no se ha cerrado aquí. Todavía hay mucho que hacer. Sobre todo, sobre todo, ojo, cuando la investigación es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Ustedes habrán escuchado estos términos. Cuando se hace una tesis cuantitativa, que es lo más conocido hoy en día, ¿no? La mayoría de tesis son cuantitativas. El jurado, muy difícil, muy difícil, va a criticar los resultados. ¿Por qué? Porque una investigación cuantitativa es el producto de una base matemática, algorítmica. Y ahí se tiene que dos más dos es cuatro. Y eso no es criticado. Lo que el jurado hace en este tipo de investigaciones es observar si has hecho bien el proceso, ¿no? Como, por ejemplo, un ejercicio de matemática. Listo, el resultado es tal. Eso nadie lo critica. Entonces, ¿qué es lo que va a observar el jurado? Si ese proceso que tú has hecho es el correcto o has llegado bien o tu resultado es el que debe ser, ¿no? Esa es una investigación cuantitativa. En cambio, una investigación de tipo cualitativa no utiliza como base la matemática. Son investigaciones donde la característica es el saber interpretar, el saber analizar, el saber fundamentar. Y ojo, hay muchos personajes también que se cierran a este tipo de investigación. Pero uno tiene que saber demostrar. Bueno, tengo un, les comento, un maestro, me enseñó en el doctorado, doctor también de filosofía, ¿no? Y él nos comentaba, incluso hemos leído su libro, él convierte su tesis en un libro, cuando habló de la filosofía inca. Y aquella vez, frente a la universidad, pues se fue ante una lucha fuerte, ¿no? Muchos decían, ¿por qué tiene que haber una filosofía inca? Si esto es netamente un estado europeo y todo eso. Y él sustentó esa tesis producto de ocho años, ¿ah? Ocho años de esfuerzo, ¿no? Invirtió, salió al campo, tomó videos, evidencias, se fue a esos lugares donde todavía prevalecen ciertos rasgos de aquella cultura, encuestas, entrevistas, y logró comprobar, ¿no? Esa es la investigación. ¿Cuánto yo puedo buscar para fundamentar lo que estoy haciendo? Y cuando ustedes se sustenten, pues, tienen que ir con esa seguridad de lo que han logrado, ¿no? Hasta donde lograste. Ojo, puede pasar, no puede darse el hecho de que el día que vas a sustentar o un día antes te des cuenta de que falta algo. ¿No? A todos, a casi a todos les pasa eso. Ah, profesor, esta parte no incluí, pero bien, ¿no? O sea, tú sustenta hasta donde llegaste. Hasta aquí llegué, estos fueron mis resultados, ¿no? Esta fue mi investigación. Y que esa cúspide, pues, sea interesante. No vayas a llegar y decir, no hice nada, ¿no? O tener solamente que has iniciado, eres el alpinista y recién te estás vistiendo para escalar una montaña. No. Si no, tú tendrás que decir, escalé hasta aquí, pues, ¿no? No pude más, pero mi esfuerzo llegó aquí. Ese es sustentar. Ese es trabajar, ¿no? Interesante. Juancito, ¿de acuerdo con la respuesta? ¿Algo que agregar? ¿Algún comentario? Sí, profesor, sino que a veces, como usted dice, hay instituciones que son muy cerradas y hay que cumplir en base a eso, porque a veces solamente, no sé si algunos jurados en alguna oportunidad me pareció de repente que conocían solamente ese tipo de temas o estaban basados en sus estudios en eso y sobre eso nomás calificábamos. Eso, ese es el punto. Creo que llegas al clavo, Juancito. Solo conocen ese punto, ¿no? O sea, no hay una apertura, no hay más. O se trabajó hasta ahí y bueno, pues, me dieron la oportunidad y ya, ¿no? Yo evalúo hasta donde aprendí. Me parece que no es así. Hay que estar abiertos, hay que ser flexibles, hay mucho por aprender. La investigación es así, ¿no? Ahora, lo que yo sí les recomendaría, ¿no? Y esto es por ley, eso sí es por ley, ¿no? La institución tiene que darte el apoyo, por ejemplo. Si usted va a hacer una tesis cuantitativa, comúnmente, pues, los jurados van a tener la experiencia cuantitativa, ¿no? Y van a decir, bueno, yo también hice una tesis de esa manera, entonces puede evaluarla. El tema es en las cualitativas. Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, podríamos decir que este año ya hay tesis de esta categoría. Pero hace unos cinco o seis años eran poquísimas. Tres, cuatro. Los que empezaron con esta investigación tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque justamente los jurados no tenían esa experiencia de haber hecho ese tipo de investigación. Entonces, ahí nace la lucha, ¿no? Pero ahora ya es más flexible, es más abierto. He visto la experiencia, por ejemplo, a mí me llamaron para una sustentación cualitativa porque en la facultad no había, ¿no? Un docente que había tenido esa experiencia. Era una facultad de ingeniería. Entonces, habieron dos cuantitativos que revisaron la parte numérica, pero solicitaron como experiencia en la parte cualitativa, ¿no? Para dar argumentos. Y me acuerdo que el jovencito fue muy interesante, aprobó. Yo al final no estaba de acuerdo, pero sí me agradó el tema de que buscó, ¿no? Buscó fundamentos, buscó libros, buscó teorías, tuvo evidencias, imágenes. Entonces, se vio un nivel de investigación y pues no habría, ¿no? ¿Por qué desaprobarlo? Eso es el trabajo. Entonces, en recomendación, ustedes pues justamente para que decidan eso tienen que conocer qué investigación están haciendo, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, dentro de los niveles en el tercer piso y el jurado te hace una pregunta del cuarto piso y usted no sabe qué responder, pues ahí uno se da cuenta de que el investigador o el estudiante también no sabe dónde está parado. Ese es justamente el objetivo. Yo siempre he sido ese tipo de docentes que hago la pregunta, ¿no? Al que está sustentándole, hago una pregunta de otro piso y si él me dice, sabe qué es, investigación no corresponde a ese nivel porque es de este nivel, para mí aprobó. Para mí aprobó porque me doy cuenta que sabe en qué piso está. Entonces, ustedes, ¿no? Ustedes deben conocer en qué piso está, qué tipo de investigación están haciendo para que desde ahí sepan también qué jurado debe evaluar y desde qué punto de vista. Ojo, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, un jurado, ¿no? Ha tenido la experiencia, pero no tiene la experiencia en el tipo de investigación que yo estoy haciendo, puede solicitar una reconsideración. Eso sí, eso sí está permitido. ¿Ya? Bien, entonces, para ello, usted tiene que conocer, pues. Hay veces, muchas veces, que no se reclama justamente porque porque el que ha estudiado también no sabe en qué piso está, ¿no? Entonces, eso sería mi observación desde la experiencia, Juacito. No sé si algo más que complementar. No, profesor, eso sería porque, bueno, hay veces ahí están muy cerrados, ¿no? Nada más. Pero ahora ya sabes, ¿no? Ya sabes. Usted es el que tiene que prepararse, ¿no? Para que pueda defender. Bien. Sí, hay que abrir los cerebros de los jurados también cuando son muy cerrados, profesor. Claro, utilizas una comba. Una comba académica, por favor, ¿ah? Entendamos la metáfora. Bien. Según el Hernández, Fernández y Bautista, dicen que el primer nivel es el exploratorio. ¿Y cuáles son las características? Aquí viene la parte más importante. Disculpe. Investigan problemas pocos estudiados. Aquí está la lógica, ¿no? O sea, yo voy a empezar a construir mi investigación y pues van a haber temas que no han sido muy estudiados o que recién están comenzando a evaluarse o que es un problema nuevo, así como se suscitó el caso de la COVID. Por tanto, ya estoy en el nivel exploratorio. Voy a explorar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está suscitándose? ¿Por qué se originó, no? En aquellas veces, estos casos atípicos de neumonía. Bueno, ante este caso de la COVID, pues, hay bastantes mitos, ¿no? Hay hipótesis. Por ejemplo, de que el gran personaje Bill Gates ya había hace unos años hecho mención de la existencia de un virus, ¿no? Que iba a ser una pandemia. Otras hipótesis, que esta es una guerra biológica. Bueno, pero quedamos o no, el virus está. Creo que ya no podemos decir no existe. Sí existe, ¿no? Entonces, ese es el nivel exploratorio. Se ve un tema. Profesor, yo quiero hacerte el tema y me doy cuenta que no se ha estudiado mucho o que recién se está empezando a trabajar. Entonces, puede ser ya que el tema de investigación esté englobando el nivel exploratorio. Indagan, ¿no? Indagan desde una perspectiva. Incluso, más que hipótesis, ojo, más que hipótesis, aquí se hablan de conjeturas, ¿no? Yo creo que esto es así. Y no voy a utilizar una matemática para defenderla, sino voy a utilizar, pues, evidencias, ¿no? Yo recuerdo un médico de Gujuan dijo que esta era una pandemia, que este es un virus, puso en aviso todos los aspectos. Lamentablemente falleció y tuvo problemas, ¿no? Ante el sector político. Fue rechazado. Fue incluso, si mal no me equivoco, separado, ¿no? De sus labores. Y eso se suscita, ¿no? Eso se suscita. A veces hay que atreverse, hay que ser valientes. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿Qué científico fue escuchado en sus tiempos? Como aquel dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿Quién fue aprobado? Recordemos, por ejemplo, a Copérnico. Todos creyeron que era loco, ¿no? Todos dicen, este está loco, ¿no? ¿Quién le va a hacer caso? ¿Cómo que es el sol, el centro del universo? Pero ahora sabemos que es el sol, ¿no? Entonces, ahí viene lo interesante. El primer nivel de la investigación, ¿no? En este caso, se ayudan a identificar conceptos promisorios. Quiere decir, primeras ideas, ¿no? Primeras definiciones. No que ya se llegó a la cúspide. O sea, usted puede dar. ¿Saben qué? He encontrado estas evidencias. He encontrado estos aspectos. Por lo tanto, yo considero que va por ahí. Y eso no es malo. Porque vas a tener críticas, ¿no? Y desde mi punto de vista, una teoría que no tenga críticas no es teoría. ¿No? Entonces, no nos asustemos. Al contrario. Motivémonos. Motivémonos a realizar una investigación. Luego de una exploración, ¿no? O sea, ya se conoce el tema. Ya se investigó. Cuando ya hay definiciones, así como la COVID, ya se supo quién era el agente. Ya se sabe que era un virus, no era una bacteria. Se empezó a descubrir luego otra cosa. Otro nivel. ¿No? Cuando ya se enteraron quién era. Ahora empezaron a analizar cuál era el comportamiento de ese virus. ¿No? Cómo es que al ingresar este virus en el sistema del hombre, ¿no? El sistema humano se adapta rápidamente a una célula y comienza a replicarse. ¿No? Ese es el trabajo ahorita de la vacuna. Evitar esa replicación para generar, ¿no? No generar la enfermedad o que sea una enfermedad leve. Ese es el objetivo de la vacuna, ¿no? O por eso se dice incluso que hay cierta cantidad viral que uno recibe para incluso ver el tipo de enfermedad, ¿no? Hay familias, yo se los digo de esa experiencia, quienes, por ejemplo, recibieron la primera carga viral y ellos han sufrido más, ¿no? Porque, bueno, luego ya se cuidaron, también contagiaron a otros familiares, pero con menor carga viral. Ahora, incluso la ciencia señala que hay una cierta cantidad de carga que uno necesita para hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es lo interesante. Entonces, luego de haber descubierto quién era a nivel exploratorio, ahora yo tengo que describir, ¿no? ¿Qué pasó con ese virus? Este virus tiene esas características. Entonces, ya voy al siguiente nivel. Comenzar a describir los hechos, ¿no? Consideran los fenómenos estudiados y sus componentes. Miren conceptos, definen variables. Pero para mí, más que nada, el nivel descriptivo es encontrar las características y definirlas tal y como son. Les comento, un familiar, una prima, desarrolló una investigación descriptiva médica, ¿no? Ella ha sustentado último y ha sido el producto de cinco años de estudio. Se ha dedicado a describir una patología en cuanto a los síntomas trabajando con 40 niños y una investigación interesante, ¿no? Algo, por ejemplo, que hizo en su momento Daniel Arcides Carrión. Recuerden que este mártir de la medicina se inoculó, ¿no? El virus o la bacteria de la verruga y él fue anotando. Miren, increíblemente, no se habló, no él no hizo pues esa tesis, no la sustentó, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo? Anotar, ¿no? En un papel, cada uno de los síntomas. Y eso fue pues la luz, la puerta que dio unos años después a dar pues la solución, ¿no? A esa enfermedad. Entonces, miren, los niveles descriptivos, increíble, increíble, son interesantes. Requieren tiempo, requieren experticia. Disculpen el término, ¿no? Yo siempre me he atrevido a decir que aquí el investigador tiene que ser un huevo en chismos, ¿no? Porque tiene que encontrar las características al límite y darlas a conocer. Ese es el segundo nivel. Luego de haber descrito el problema, ¿no? Haber dicho, bueno, esto es así. Vamos al nivel correlacional. Co de dos, co de unir, relacionar, ¿no? O sea, relacionar ya el hecho que yo he estudiado con otros aspectos. Claro, porque el problema que se suscita no lleva solo. Está relacionado con otros más. Entonces, ahí viene y el tercer nivel. O sea, ya no solo estoy hablando de uno solo. Ahora voy a empezar a relacionar con otros hechos. Por eso, ojo, en estos niveles no se determina, aquí hay un pequeño error, disculpen, las causas. Ojo. Aquí solo se ve la relación que existe en un hecho con otro. Aquí todavía no se ven causas, ¿de acuerdo? Pero si se genera un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. Incluso, en este nivel, se habla de dos tipos de relaciones. Relaciones directas, relaciones inversas, ¿no? Ustedes recordarán el tema de magnitudes proporcionales, que es una magnitud directa, cuando las dos aumentan o disminuyen de igual forma, ¿no? Por ejemplo, la distancia y el tiempo son directamente proporcionales. A mayor tiempo, mayor distancia. O a menor tiempo, menor distancia. En cambio, la velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. A menor velocidad, mayor tiempo. O a mayor velocidad, menor tiempo. Algo similar a este análisis físico se habla también en las investigaciones correlacionales. Uno puede encontrar la relación inversa entre dos fenómenos o la relación directa. Por ejemplo, miren, en el caso social. Yo voy a una institución y quiero ver qué relación existe entre la motivación y el desempeño. De los docentes. A ver, les pregunto. ¿Qué relación habría entre la motivación y desempeño en los docentes? ¿Será directa o será inversa? ¿Qué opinas, Hernán? Creo que va de la mano, profesor. La motivación y el desempeño, ¿no? Por eso. Y sería directa o inversa, según la directa. ¿Por qué? Porque a mayor motivación, el desempeño también es mayor. Entonces, fíjese, una relación directa. Y eso es lo que encuentran estas investigaciones. O sea, ver los hechos y observar si su relación es directa o inversa. Otro caso, cansancio laboral y desempeño laboral. A ver, Elías, ¿será directa o inversa? ¿Cansancio y desempeño? Inverso. Inverso. Claro. Mayor cansancio, menor desempeño. Entonces, fíjense, ¿en qué momento voy a observar eso? O sea, mi problema con otros hechos. Para ver si es inversa o directa, ya en el tercer nivel. Aquí yo ya veo las relaciones. Ojo, en este nivel, solo van a ver la relación. Todavía no se comprueba que sea una causa o un efecto el hecho. ¿Dónde recién voy a buscar las causas? Es en el cuarto nivel, según Sampieri. En el nivel explicativo, ya se determina la causa de los fenómenos. O sea, primero debo ver si hay relación. Porque si no hay relación, no va a haber causa. Ah, miren, interesante. Por eso les decía, se construye piso por piso. ¿No? Por eso que las investigaciones de nivel explicativo, primero tienen que determinar si hay relación. Y si hay relación, excelente. Ahora vamos a ver si esa relación es o no causante. Si esa relación genera efectos. Y dentro de este nivel explicativo, según los autores, ya se formula también los experimentos y las predicciones. Lo que hace mención José Supo. ¿Qué es el nivel? ¿Qué es la predicción? Si yo ya descubrí la causa de un problema, por ejemplo, la famosa COVID, ¿no? Hablemos tanto de ella. Sabemos que el contagio es ahora mayormente directo, de persona a persona, ¿no? Por la cercanía, tose, estornuda, las moléculas, el aerosol. Y ahora, en estos tiempos, están escuchando, ¿no? Se habla de la tercera ola y el Ministerio de Acción ha hecho una predicción de cuál sería el peor, el mejor. No podemos decir mejor, ¿no? Sino la mínima cantidad de muertos que pueden darse en una tercera ola modular o normal. ¿Y cuál sería el peor de los casos? Nos están hablando hasta de 165.000 fallecidos. No es un dato real, pero es una predicción. La investigación nos permite hacer eso, ¿no? Luego de la experiencia de la primera, segunda ola, la relación, cuál ha sido el porcentaje de fallecidos. Ahora, ¿cómo es el punto del nivel de contagio con esta variante? Ahora se pueden hacer predicciones, ¿no? Esto va a pasar. Y ante esas predicciones, pues la investigación dice, ojo, esto va a pasar. No es 100% confiable, pero antes de que lleguemos, mejor decidamos proponer soluciones. Ayer observaba en las redes sociales, el ministerio ha puesto una página donde está pidiendo a los peruanos escribir qué se puede resolver, ¿no? Qué se puede hacer ahorita frente a la tercera ola. Bien, interesante preguntar al pueblo, ¿no? Entonces, gracias a una predicción ya se pueden hacer experimentos. Uno de los grandes experimentos ahorita es la vacuna, ¿no? Se predice de que puede llegar, pero ahorita la afección ya es más en los jóvenes, en los adultos. ¿Por qué? Porque ya, pues, se ve que las personas mayores han sido vacunadas. Se dice que se quiere avanzar a lo máximo la vacunación para que se puedan tener casos altos, pero ya evitar, pues, las muertes. ¿No? Entonces, estamos en un proceso. Igual sucede con la investigación, ¿no? Pueden hacer trabajos predictivos, pero esa predicción, ojo, es una, es un producto de experiencias, es el producto de relaciones. Por eso se da cuenta que son niveles, son niveles, ¿no? Y proponer experimentos, proponer soluciones. Puede haber un experimento que mejore o no, ¿no? Luego saldrá otro. AstraZeneca en sus tiempos fue bastante criticado, pero ahora parece que han hecho el cambio de algún insumo y se está ya aplicando. En el Perú, si mal no me equivoco, se tiene estas tres, estas vacunas de los tres laboratorios, ¿no? Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. También porque fue descartado los problemas de AstraZeneca, por la cantidad porcentual, ¿no? Porque en millones se habían presentado dos o tres casos de troncosis, que no era significativo, ¿no? Entonces, ahí viene la investigación. Estos autores, Hernández, muy reconocidos autores mexicanos, ¿no? Consideran los experimentos y las predicciones dentro del explicativo. No es que no los considere, ojo, sí los consideran. En cambio, lo que hace José Supo es decir, ah, ya, para entenderle un poquito mejor, ¿no? Esas son las palabras de Supo, yo los separo, ¿no? Los separo. Y bueno, entonces, no habría por qué decir que aquí existe una lucha entre los autores, ¿no? Por su lado, José Danqui, miren, en esta imagen, nos habla de algo interesante, ¿no? Esto me agrada del autor. Y la mayoría de autores dicen esto. Que el nivel exploratorio es una investigación cualitativa. Les mencionaba antes eso, ¿no? Cuantitativas y cualitativas. Él dice que cuando uno decide explorar un nuevo tema, buscar los indicios, buscar evidencias de que esto se está suscitando por tal motivo, estás explorando. Y eso es propio de la metodología cualitativa. No haces una hipótesis, no compruebas, no haces matemática, pero sí buscas evidencias, ¿no? Y acá lo interesante es que el investigador tiene que aprender a interpretar, tiene que aprender a definir. En una sustentación de estos niveles, como les decía el jurado, no puede ser que no esté a tu favor. Pero el jurado lo que tiene que ver es cuánto tú has investigado y cuánto tú puedes defender, ¿no? A pesar que hayan críticas. Yo, conocido jurado de cualitativo, le decía, mira, para mí este punto no es así, ¿no? Para mí este punto es desde aquí. Pero a pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto que has desarrollado lo suficiente al tiempo que has tenido. Hay una concordancia de los datos que nos traes, ¿no? Una vez también, pues, hubo un jovencito que me trajo un solo video, me dijo, esto es así. No, le dije, has tenido un año. Un año, no, pues, ¿cómo me vas a presentar solo esto? Es así, ¿no? Es así, ¿de acuerdo? Entonces, según este autor, dicen que las exploratorias son cualitativas. En cambio, a partir de las descriptivas, correlacionales y explicativas, ya son investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque ya se conoce la teoría. Pues, en el exploratorio ya se conoce, ¿no? Ya se sabe que es el hecho. Ya se sabe que este problema existe. Y ahora empiezo a describirlo, ¿no? Ahora empiezo a hacer su correlación. Ahora empiezo a proponer soluciones. Y bueno, ya les comentaba que José supo, ¿no? En este libro, en un seminario de investigación, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, él señala los seis niveles, ¿no? El explorativo, igual, cualitativo. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Que el nivel descriptivo va a ser univariado. ¿Por qué univariado? Porque se trabaja un solo tema, una sola variable. En cambio, las relacionales, para adelante, van a ser bivariados. Porque allá la relación no puedo hacerla entre dos. Perdón, entre uno. Si no, la relación es a partir de dos bivariadas. En los explicativos, ya decía, se busca la casualidad, la causalidad debe ser acá, ¿no? Escribieron mal. El predictivo, ya les dice, predecir, se predice. Pero en función de esas predicciones, se pueden establecer mejoras, ¿no? Si sé que va a pasar esto, ¿qué propongo, no? ¿Qué hago para no llegar a este aspecto? Esperemos, pues, que el Perú, nuestro gobierno, y sobre todo nuestra población, sepa actuar ante esta predicción, ¿no? Desde mi punto de vista, ayer me comentaba un familiar y me decía, esto no se debe hacer, ¿por qué? No, son resultados científicos. Y esperemos que muchos entiendan, ¿no? Entiendan lo que puede pasar. Ojo, estas predicciones son, pues, antecedentes de otros lugares. Mismo Estados Unidos, ¿no? Ahorita, a pesar de tener ya una buena parte de la población, está regresando en muchos estados al confinamiento. Esperemos, esperemos, esperemos que nuestro Perú no llegue a casos muy extremos, porque sería muy interproducente y retrasaría mucho el avance, ¿no? Bien, hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Elías, Hernán. Son las nueve y catorce. Vamos a dar unos minutitos para que puedan, por ahí, tomar un agüita, un descansito, ¿ya? En nueve y media continuamos con el temita, ¿ya? Quince minutitos para que tengan un descansito. No, no salgan, ahí nomás. Apaguen sus micros un ratito y descansen. Ya, listo. Muy bien, entonces, unos quince minutitos para que descansen un poquito. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con la sesión programada. Voy a compartir con ustedes ahora un video de José Supo. Atentos, por favor, para luego compartir. ¿No? vamos a debatir acerca de los niveles de investigación, tal como señala José Supo. Gracias. 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 yo no estoy observando pero no se escucha si se observa pero no se lee pero lees el texto está muy pequeño vuelve estás abandonado gracias 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 bien a ver fernán me comentó que no se ha escuchado el video solo se ha visto pantalla me confirman No se puede apreciar el video Sí, profesor, no se escuchó El video estaba muy pequeñito Sí, Hernancito, no te escuché bien, Aló No se pudo ver, profesor Estuvo muy pequeño el video Y no tenía sonido Nada, no se escuchó Ya, muy bien Vamos a tomar algo Como les comenté, no tengo fluido en la oficina Entonces estoy trabajando desde este dispositivo por ahora Les disculpas el caso Les he compartido ahorita al grupo de WhatsApp De acuerdo a este video Son solo 5 minutos Entonces les voy a pedir, por favor Vean este videito y vamos a compartir Ya, envíe al grupo de Quinto Donde está Hernán Elías Ahorita envío al grupo Donde está Marco Juan y Cristian Ya, entonces 5 minutitos, por favor Observen ese video Y vamos a compartir Y pasado el programa sobre las notificaciones ¡Esto qué va a compartir 4 minutos! ¡Al am 2았는데bbas! ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien. Ya pasó el tiempo. A ver, entonces, vamos a compartir acerca de este video. Voy a cederles a ustedes la palabra para que puedan hacer alguna pregunta, ¿no? Me imagino que hay ciertas dudas en el video que hemos observado. Juan, ¿alguna pregunta del video? No, profesor, porque está muy similar a la explicación que nos ha estado dando hace un rato. Y como que queda un poquito más ya claro sobre los niveles de la investigación. Muy bien, Juancito, muchas gracias. Marco. Sí, profesor, tengo una duda. Que si una investigación cualitativa puede ser solamente teniendo en cuenta el nivel exploratorio. Pero también puede ser, considerando el nivel, por ejemplo, correlacional, correlativo. También puede, si podemos incluir aparte del exploratorio, otro nivel también, profesor. Interesante pregunta. También Supo y otros autores van a decir que los niveles de investigación podrían ser adaptados a los enfoques. Lo que se muestra en el video y también lo que les he mostrado en las PPTs es en mención a la mayoría de autores. O sea, el común denominador es de que el exploratorio es parte de la cualitativa. Pero como también decíamos, esto no puede convertirse en una camisa de fuerza, ¿no? Porque considero que podrían haber investigaciones descriptivas que pueden ser parte de las cualitativas. Pero la variación va a ser dentro del método que se utilice y como uno enfoque la investigación, ¿no? En cambio, por las relacionales, explicativas, experimentales, tienden a ser ya más a lo cuantitativo porque van a ser a través de la prueba o contrastación de hipótesis, ¿no? Quiere decir utilizar la estadística como base para lograr una significancia, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no considero que se convierta en una camisa de fuerza. Podría haber de repente algún experimento social, ¿no? No que se tenga que comprobar una hipótesis, sino un experimento social para evaluar el comportamiento de los seres humanos en cierta sociedad. Y yo no voy a trabajar, digamos, a través de preguntas cerradas, sino a través de entrevistas, observaciones, y voy a interpretar los resultados. Entonces, podría llevarla yo a una investigación cualitativa. Entonces, va a depender mucho de cómo el investigador va a enfocar este trabajo y, sobre todo, cómo la va a desarrollar, ¿no? Eso es el aspecto importante. Y aquí, pues, las bases epistémicas, ¿no? El método cuantitativo, el tipo cuantitativo, tiene, pues, como base epistémica al método científico. Y recordemos que el método científico, si es, pues, sistematizado, riguroso, matemático, ¿no? Ese es el científico. En cambio, el cualitativo, pues, es más fenomenológico, hermenéutico, de investigación-acción. Entonces, yo considero de que sí podrían darse niveles para el cualitativo. Pero va a depender mucho de la episteme que utilice el investigador, ¿no? Por ejemplo, dentro del cuantitativo, si yo decido hacer un programa para mejorar las actitudes de los estudiantes en el Instituto Encinas, frente a la investigación, pero mi evaluación es una pregunta cerrada, un valor numérico, donde voy a comparar los promedios, estoy dentro de lo cuantitativo. Pero si quisiera evaluar directamente la actitud, ¿no? Cuando uno hace un análisis más detallado, una cosa es lo que el estudiante puede responderte en una encuesta. Y otra es la que uno puede observar, ¿no? En el comportamiento del estudiante. Recordemos que la actitud tiene tres dimensiones. La parte cognitiva, cuanto se conoce. La parte afectiva, como uno toma cierta, voy a ponerle así, ¿no? Aprecio al área. Y el otro es la parte, pues, ya de la respuesta, ¿no? La respuesta, como el comportamiento del ser humano ante un tema. La parte, este, tenemos a ver cognitiva, afectiva, y la actitudinal, la parte donde ya uno puede observar a través de las conductas, de los comportamientos. Si yo quisiera evaluar las actitudes de mis estudiantes, no solo podría ser a través de una encuesta cerrada, sino verlos directamente, ¿no? Verlos, cómo manejan el contenido, cómo manejan su sentido de afecto frente al área y cómo es su parte conductual, ¿no? Qué conductas, qué expresiones desde la comunicación no verbal puedo observar en los estudiantes, esos gestos, ¿no? O esos fastidios que ellos podrían tener. Ahí ya no tengo una encuesta de preguntas cerrada. Si no, ya puedo hacer entrevistas, capturas, imágenes, videos, interpretaciones de las conductas, y puedo llevar la investigación al enfoque cualitativo. Entonces, remarco, ¿no? No habría directamente, pues, una camisa de fuerza, ¿no? Si no nos estamos enfocando a la mayoría de autores. Pero va a depender mucho del episteme que utilice el investigador. Sepa defender cuál es la epistemología que tiene su tesis. Si la va a trabajar desde el enfoque cualitativo, entonces tendrá que utilizar, pues, una epistemología, ¿no? Por ejemplo, investigación, acción, fenomenología, hermenéutica va a interpretar los resultados. Pero si es cuantitativo, ya estaría muy ligado al método científico. Bien, Marquito, no sé si tengas alguna repregunta. Yo satisfecho con la respuesta, ¿algo que comentar? Sí, profesor, está bien. Sí, se ha entendido sobre esa parte de la línea de investigación. Muy bien, Marquito, gracias. Cristian, ¿alguna pregunta del video? Profesor, buenos días, compañero, buenos días. Sí, profesor, este, en el nivel de investigación, profesor, o en la línea, ¿no? ¿Dónde, profesor, uno necesariamente encuentra, profesor, no? El causa, lo que es en el relacional o en el explicativo. Bien, la causa-efecto es propio del nivel explicativo, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Vamos a explicar cuáles son las causas o efectos que se han generado. En cambio, en el nivel relacional, como hace mención el autor, solo se ve el comportamiento de dependencia, pero no a nivel causal, ¿no? Como les hacía el ejemplo, puede ser una relación directa o inversa, pero no estoy comprobando la causa. Ojo, ¿no? Aquí algo interesante. Si usted, por ejemplo, desarrolla una investigación de nivel correlacional, ¿no? Y llega a la conclusión de que existe una relación directa entre la motivación y el desempeño laboral en los docentes de la institución X, ese es el resultado que usted va a dar a conocer en este nivel, ¿no? Que hay una relación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha observado, ¿no? Se ha observado que en tal institución, cuanto más motivados están los docentes, su desempeño es mejor. O también puede pasar lo contrario, que en algunos docentes o en algunos momentos, cuando los docentes se sienten desmotivados, su desempeño disminuye. Entonces, ¿qué actitud es la que yo tengo como investigador? Que solo he observado lo que está sucediendo. ¿No? Hay una dependencia matemática, no una dependencia de causa-efecto. Solo estoy siendo observador, ¿no? Al señor jurado le estoy diciendo, yo he observado que pasa esto en tal institución. Nada más. ¿No? Entonces, si el jurado diría que esto es una causa, podríamos, ¿no? Podríamos deducir hipotéticamente de que sí, pero en este nivel no se ha comprobado. Porque estadísticamente, ya en el nivel explicativo, van a haber otros estadísticos que me van a permitir comprobar recién si esa relación es de causa. ¿No? Entonces, que quede claro esto. A veces en las sustentaciones confunden, ¿no? Entonces, es una causa. La respuesta, yo creo, debería ser sí, se puede deducir. Pero, señor jurado, recordemos que la investigación es de nivel relacional. Por lo tanto, aún no se ha comprobado que es una causa. Pero sí hay una relación de dependencia matemática, ¿no? Entonces, eso que quede claro. La causa y efecto va al nivel explicativo. No sé si hay alguna repregunta o ha quedado claro esto, Cristian. Profesor, gracias, profesor. Quedó muy claro. Muy bien. Bueno, Hernán, ¿alguna pregunta del video que se ha observado? Está claro, profesor. La explicación que usted ha mencionado, yo creo que ya está quedando claro. Con eso ya lo más en el video. Está claro. Muchas gracias. Bien, Elías. Dice que Elías ha abandonado la reunión. Tiene problemas con la conexión. Bueno, entonces, hasta aquí hemos señalado cuáles son los niveles de investigación. Y si ustedes se dan cuenta, esto está estrechamente relacionado a la propuesta de título que ustedes desarrollaron en la clase anterior. Título 1, cuando desarrollamos el problema directamente, solo el problema. Ese título es parte del nivel descriptivo. Entonces, si usted ha decidido trabajar solo el problema, ya estaríamos enfocándonos al nivel descriptivo en la investigación. Título 2 era hablar de una causa y el problema, título 3, del efecto. Estos dos van a tener dos opciones. Primero sería nivel relacional. Donde, si bien es cierto, hemos considerado una causa, pero al final mis resultados no van a determinar la causa, solo la relación. Si usted decide trabajar en el nivel correlacional. Pero si desea comprobar que ese término es una causa para el problema, entonces ya tendrías que ingresar al nivel explicativo. ¿Quién decide eso? El investigador. Profesor, y lo decide porque yo tengo esa perspectiva. Puede ser. Puede ser. Pero mi recomendación sería, mi recomendación sería para aportar correctamente a la investigación que tengas que ver antecedentes. Buscar tesis que se hayan trabajado similares al estudio que propones. Puede ser que por ahí todavía no se ha determinado una relación. Entonces, ¿cuál sería lo más objetivo? Es que decidas el nivel relacional. Pero si ya, por ejemplo, se ve que muchas investigaciones, esos temas sí, ya tienen una relación directa o inversa. Ahora, entonces, ya podrías tú ir y subir un peldaño más, subir el siguiente piso y decir, si ya existe una relación, yo voy a comprobar ahora sí que esta es una causa. Y existen estadísticos para hacer esa prueba. ¿Ve? Qué interesante. Entonces, la causa y el efecto, aquí algo interesante, es cuando usted decide una causa o un efecto en base al problema. ¿Ve? Pero van a haber investigaciones donde, por ejemplo, no trabajan con una sola causa, sino pueden plantear más causas, más variables. En ese caso, ya se comienza el nivel predictivo. ¿Y por qué en el nivel predictivo se recomienda que exista más de dos variables? Porque para poder predecir, hay que aprender a descartar. O sea, se tendrá que trabajar de una en una para ver que tal variable no es causa, se descarta. Otra variable no es causa, se descarta. Y por ahí encontraremos las variables que sí van a ser las que van a influir. ¿No? Entonces, ahí viene lo interesante. Podemos incluso llegar a una predicción. ¿Cómo se hizo la predicción de la etapa del COVID ahora para la tercera ola? No solamente es en función a cantidad de muertos o a ese famoso porcentaje 80-25, 80 sintomáticos, 20% sintomáticos, 5% severos o que van a fallecer. También se ha considerado experiencias de esta nueva variante, su capacidad, riesgo de contagio. Las predictivas requieren de más variables. No, esa es la recomendación. Por tanto, en conclusión, si usted ha decidido título 2 o título 3, ya sabe. Podría ir desde una correlacional para ver solo su dependencia o ya podrías considerar una explicativa. Pero si alguien decidió el título 4, donde ya yo propongo un experimento, ¿no? Una solución para mejorar el problema, ya he llevado, pues, al explicativo experimental, ¿no? El aplicativo, también conocido el experimental. Yo ya hago un experimento y al final tendré que ver si ese experimento ha mejorado o no el problema. O ha mejorado en ciertos aspectos. Ojo, muchos estudiantes, he tenido la oportunidad que me decía, profesor, hemos demostrado que este experimento no ha mejorado. Entonces, ¿mi tesis está mal? La respuesta es no. Recordemos que una tesis es investigar, comprobar. Si no resulta bien, públicalo así. ¿Por qué? Porque eso justamente va a permitir que la comunidad científica sepa, ¿no? Conozca de que este experimento no ayuda mucho. Por lo tanto, empecemos a tomar otros experimentos y no redundar en un tema que ya se comprobó, ¿no? Entonces, fíjense, qué interesante, ¿no? El hecho de haber ya propuesto un título. Y ahora con el tema que estamos analizando, ustedes se van a ir, ¿no? De este semestre, de este módulo, teniendo ya la propuesta de su título y, asimismo, cuál sería el nivel que van a trabajar. Ya desde ahora deben conocer eso, ¿no? En el próximo semestre, próximo módulo, ya se tendrá que empezar a redactar el trabajo, empezar a elaborar el proyecto, pero ya con esa idea que hemos entrado ahora en clase. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Bien. Juancito, ¿cuál es el título que has propuesto en la clase anterior? Mi título era Altitud Operativa Algebraica en Estudiantes de la Institución Mazaronquiare del Distrito de Pangoa 2021. ¿De qué nivel sería, entonces? Exploratorio, profesor. Puede, claro. Puede, claro. Mira, si la base exploratoria, mi recomendación, ¿no? Podría ser cualitativa. Eso quiere decir que para medir las actitudes en estos estudiantes va a ser un tema de investigación, acción. No solo una encuesta de preguntas cerradas, sino podrías de repente hacer entrevistas, grabaciones en sesión, analizar su comunicación corporal frente al área, o sea, buscar todas las incidencias que te permitan ver esas actitudes, ¿no? A nivel exploratorio sería muy interesante. Ahora, la otra también es que puedas trabajarla a nivel descriptiva, ya con una encuesta de preguntas cerradas, ¿no? Y para nivel descriptiva tendrías que dimensionar las actitudes. Hay actitudes cognoscitivas, o sea, cuánto conoce, actitudes afectivas, que es lo que siente, y las conductuales o reactivas. Cuando nosotros hablamos de una actitud, fíjense, toda persona tiene una actitud. Y ¿dónde observamos? En sus conductas, la respuesta. Pero la conducta, ojo, la conducta que presenta una persona es el producto de las otras dos dimensiones. Su sentido afectivo, el querer o no, es la que va a demostrar sus actitudes. Ahora, y el sentido afectivo viene del conocimiento. Aquí un famoso refrán que siempre me agradó. Nadie ama lo que no conoce. ¿No? Mientras que uno conoce más, va a tener, pues, esa perspectiva de afecto, de sentimientos positivos o negativos. Y estos afectos le va a llevar a sus reacciones. Yo he tenido la experiencia como encargado de plataformas virtuales, por ejemplo, en el caso de docentes. Docentes ya de generación X, de generación anterior, donde tienen buen conocimiento teórico de sus cursos. Pero en estos tiempos, el choque directo ha sido el uso de la tecnología. Eso ha sido un fuerte choque. Tenía docentes que llamaban y empezaban a ponerse sulfurosos. Que esto no vale, que el programa no vale, que el instituto, que la universidad no invierte. No era eso, sino era el desconocimiento por cómo aplicar o utilizar estos dispositivos. Entonces, lo que yo hacía era tomar calma. Si yo me sulfuraba, también esto terminaba en una lucha. No, sino, justamente, el conocimiento de la plataforma me llevaba a decirle, ¿sabe qué maestro? Nos reunimos a tal hora y se le explicaba, esto es así, ¿no? Entonces, uno decía, ah, miren, no, no sabía esto. Y cómo el hecho, ¿no? De aprender algo mejora las actitudes. Esa sería tu evaluación, Juancito, ¿no? Ver desde un enfoque cualitativo o de un enfoque cuantitativo. Cuantitativo, describir con un cuestionario una pregunta y das a conocer. Pues si quieres un poquito más, dar un poquito más, ya usted decide, ¿no? Entonces, tiene esos dos caminos. Ahora, recomendación, busque el asesor que tenga la experiencia, ¿no? Tanto en el cualitativo, si lo va a hacer así, o en el cuantitativo. No sé si con eso satisface ya tu idea de investigación, Juancito. Pastor, sí, una preguntita más, por favor. Dime, dime, Juancito. En el caso de investigación, ¿puedo usar las dos variables, tanto la cualitativa como la cuantitativa? ¿O necesariamente solo uno de ellos, nada más? Mira, Hernández Santieri propone, y hay pocas investigaciones, te soy sincero, pero sí he visto. Ahora se habla de una investigación mixta. Ojo, hay un enfoque mixto. Quiere decir una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y eso debe ser bien marcado. Yo, te voy a ser sincero, hace unos, como todo, ¿no? Proceso de aprendizaje, yo rechazaba el mixto. Pero ahora que he trabajado, por ejemplo, en el tema del doctorado, con colegas, he visto que sí, ¿no? Si se remarca, cuantitativamente, llegas a resultados, cualitativamente, buscas también interpretaciones, buscas evaluar más. Y eso es interesante. Son pocas las investigaciones mixtas que se han hecho. Por ejemplo, te digo, en la universidad, si planteas en el instituto, creo que serías el primero, ¿no? Y sería interesante, sería muy interesante. ¿Qué decides, Juancito? Creo que les voy a romper la cabeza con los dos, con la cualitativa y la cuantitativa. No, está bien. Ahora busco un asesor, ¿no? Ya tengo uno en la mira, ya. Se va a necesitar un estudio amplio, mi profesor. Sí, sí se puede. Sí se puede hacer. Yo, por ejemplo, me ha demorado cinco años, ¿no? Cinco años. Y sí se logra. Y hasta donde se trabaja, se presenta. Pero lo importante es que uno llega a esa categoría, ¿no? De conocer y llegar a aproximarse a la verdad. Ya no tanto, aquí ya no se ve por el título incluso. Si no se ve por el aprendizaje, ¿no? Cuánto puedo hacer yo y cuánto voy a dar de aporte para la comunidad científica y que la investigación no solo quede al sacar mi título, sino también constantemente investigar. Bien, Juancito. Marco, a ver, vamos con Marco. ¿Cuál es el título y nivel, entonces, que estaría en tu investigación? Sí, profesor, aquí. El título es Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Actitud hacia la Educación en el Área de Matemática en Línea en Estudiantes del Quinto Grado de la Institución Educativa Estatal San José de Jauja, 2022. ¿Qué nivel sería, Marquita? El nivel sería explicativo, ya que podemos describir, en este caso, de las zonas, teniendo en cuenta las circunstancias temporales en el tiempo y en la zona geográfica, de las actitudes de los estudiantes en las zonas rurales y urbanas. Claro. ¿Cuál es tu primera variable? El primer término del título, Marquita, no lo escuché bien, por favor. Manejo de las Tecnologías. Ah, ya. Te pregunto, ¿consideras tú evaluar, entonces, cómo manejan los estudiantes? ¿O estás pensando implementar un programa para enseñarles a manejar el uso de las tecnologías? El estudio es, es decir, analizar sobre a qué grado de dificultad tienen los estudiantes para que puedan manejar esas tecnologías de la información y la comunicación. Claro, tú no vas a intervenir, no vas a llevar un programa, sino quieres analizar el cómo en este momento los estudiantes manejan estas tecnologías. ¿Cierto? Sí, profesor. Espectacular. Nivel explicativo. Nivel explicativo, y como te recomendaba la sesión anterior, puedes tomarla hasta en carácter retrospectivo. Y ojo, ¿no? Aclarar que son, pues, tecnologías en información y comunicación, no redes sociales. ¿No? Si bien es cierto, ahora se han utilizado ciertas redes para aportar el pase de información, pero las tecnologías son mucho más. Yo te recomendaría, te dije creo en la sesión anterior, búscalo a Seymour Paper, ¿no? La teoría construccionista de que fundamenta mucho el uso de las tecnologías. Bien, a nivel explicativo, enfoque cuantitativo. Este sería un enfoque cuantitativo. O a excepción, que usted también busque arriesgar y ir como Juancito al mixto. Eso usted lo decide, ¿no? Yo expongo la propuesta. Bien, Marquito, algo que preguntar. Ya tienes la idea, entonces, de tu investigación. ¿Cómo sería, profesor, hacer un enfoque, un enfoque mixto? Porque, bueno, yo tengo más experiencia en el enfoque cuantitativo que el cualitativo. O sea, ¿cómo lo podemos hacer esa unión entre los dos enfoques, profesor? Algunas hipótesis se van a convertir en conjeturas, ¿no? Donde, muy aparte de hacer, por ejemplo, la contrastación, el ritual de significancia, con el estadístico que tú decidas, vamos a tener que utilizar métodos hermenéuticos, interpretativos, ya evidencias, no solo de una encuesta, ¿no? Sino algo similar a lo que le decía Juan. Ser observador, tomar apuntes, hacer entrevistas, utilizar otras escalas, para que tú busques todas las evidencias que puedan hablar sobre todo de las actitudes, ¿no? Y por qué de repente el manejo del uso de las tecnologías en los estudiantes van a variar del uno al otro, ¿no? Buscar otros causantes. Se va ampliando la investigación, pero sí es interesante. Claro que para poder presentar tu proyecto, tú vas a tener que delimitar, ¿no? Hasta qué punto quieres llegar. Y si ha habido una experiencia cuantitativa, ¿por qué no arriesgar también a una cualitativa? No quiere decir que la cuantitativa sea mala, ¿no? Sino que a veces es conveniente eso, ¿no? Ir arriesgando, ir avanzando. Pero ya se iría por otro lado. Que la cuantitativa, ya mencioné antes, ¿no? En una sustentación, el jurado lo que va a ver es si has cumplido los procesos. Si el ritual de la significancia es correcto. Si el estadístico que has utilizado es el pertinente, ¿no? Si se ha cumplido o no los parámetros. Hasta ahí se va a llegar a revisar. Pero tú puedes llegar un poco más, ¿no? Podrías llegar un poco más de eso. Ya decisión suya y sobre todo también, pues, de quién te puedo asesorar, ¿no? Ver la experiencia, ¿no? Ver la experiencia. Si quieres trabajar en eso, docentes que también hayan hecho una investigación cualitativa. Porque si te vas a desarrollar con un asesor cuantitativo, muy difícil que te lleven por el otro aspecto, ¿no? Esa sería mi característica, Juancito. Podrías saber, perdón, Marco, ¿no? Llevar un poquito más la investigación desde ese punto de vista. Aparte de comprobar las hipótesis, interpretar más tus resultados. No una interpretación como se hace en el enfoque cuantitativo. Ojo. En el enfoque cuantitativo se interpreta el resultado, ¿no? Por ejemplo, si el p-valor es mayor a nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Esa interpretación. Por tanto, se concluye tal aspecto. No. Ahí llega lo cuantitativo. Si quieres agregarle ahora lo cualitativo, ese resultado interpretativo matemático, ahora tiene que irse a más fundamentos, a evidencias. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Desde qué punto pasó eso? Entonces vas a tener que buscar, pues, un poquito más. Usted tendría que decidir, Marquito. ¿Por qué? Profesor, otra consultita. Sí, dime. Sobre el enfoque cualitativo, ¿también tiene así variables dependientes, independientes, así como el cuantitativo? Puede existir, sí, proponer este tipo de variables, pero como te decía, la característica es más que se parte de conjeturas. Ahora, el marco teórico en el cualitativo, justamente para hablar de variantes, ya no es tan priorizado como en el cuantitativo. En el cuantitativo, ¿qué es lo que tú haces? Tienes una variable 1, tienes una variable 2, o variable dependiente, variable independiente, y las tienes que definir en ese orden. En cambio, en la cualitativa, no. En la cualitativa, tú vas a empezar a tener un fundamento, una idea, y a partir de tus experiencias, del recojo de tus evidencias, vas a ir aumentando tu marco teórico, tus definiciones propias. Y ahí es donde recién podrías tú tomar la decisión en cuál va a ser dependiente o cuál va a ser independiente. Esa es una diferencia importante entre los dos enfoques, ¿no? El cuantitativo define claramente, el cualitativo no. El cualitativo parte de una idea y se va ampliando según la experiencia, según el recojo de información que tú vas a hacer. Esa es la diferencia, Marquina. Sí, profesor, gracias. O sea, está claro la explicación. ¿Qué decides ahora, Marquita? Creo que también, profesor, los dos también. Tienes las vacaciones para decidir. Bueno, espectacular. Muchas gracias. A ver, Cristian, ¿cuál es el título que usted ha propuesto? Sí, profesor. Profesor, este, no, profesor, el título exactamente como que no, todavía no he definido, profesor, como la clase en tirano estaba tampoco por el tema de internet. Y, pero, más o menos estaba teniendo en cuenta, como tengo ahí, dos títulos, profesor. A ver, ¿cuáles son tus propuestas? Vamos a analizar y compartir contigo. Profesor, sería este. Haciendo, aprendo, amar la geometría. En los adolescentes de tercero, cuarto y quinto grado de la educación educativa, ¿no? Estos son tus propuestas, pero no he escogido, profesor. Ya, ¿y el otro? El otro, profesor. Haciendo, aprendo, amar los cuerpos sólidos, profesor. Ya, a ver, mira, ese título se va por varios aspectos, haciendo aprendo, me imagino, a ver, te comento lo que yo puedo entender, es que dentro de una sesión en el enfoque constructivista, cuando hablamos de los procesos pedagógicos, como es, por ejemplo, la motivación, muchos confunden, ¿no?, que la motivación es un tema de llamado de atención, no es así, esa es la parte de salud, dentro del enfoque construccionista, la motivación es presentarle el material o la propuesta a un estudiante para que él manipule, y si tú me dices, haciendo aprendo, me hace recordar cuando yo saqué el título, ¿no?, el docente, antes de la sustentación de la tesis, nosotros teníamos que presentar una sesión con un modelo completito, construccionista, yo presenté ese enfoque, ¿no?, entonces, aquella vez, mi trabajo era que los estudiantes de quinto y secundaria aprendan sobre la ley de senos y cosenos, justamente en la cien, ¿cuál fue mi trabajo? les preparé maquetas, ¿no?, para los grupos de un terreno donde ellos tenían que determinar el ángulo, ¿no?, entonces les llevé huinchas, les llevé arreglitas, incluso luego salimos al campo para que ellos determinen el ángulo de un terreno, y fue interesante, ¿no?, viene a lo que tú dices, ellos haciendo, manipulando el material, lograron entender cuál era el objetivo de la sesión, y cuando ya se les habló del contenido de la ley de senos, entendieron su aplicación, ¿no?, y era justamente, es el trabajo. Me parece que por ahí, por ahí va tu tema, ¿no?, o sea, que quieres desarrollar, por ejemplo, el aprendizaje de la geometría, o el aprendizaje de los sólidos, utilizando una estrategia, ¿no?, podría ser un programa, o un módulo, o dentro de las unidades didácticas, que ellos utilicen materiales didácticos, pueden ser ya virtuales, o concretos, para que manipulen, para que manipulen, y entiendan, ¿no?, a la geometría. Por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo trabajé un software, el MATLAB, para que mis estudiantes entiendan mejor los sólidos de revolución, como hicimos con ustedes, ¿no?, utilizamos el GeoGebra, donde pudimos ver mejor el comportamiento de la revolución de una sección cónica. Entonces, me parece que por ahí estaría yendo tu estudio, Christian, o sea, de implementar algo para mejorar cierta capacidad. No sé si me equivoco, Christian, o estás pensando ir por otro lado. Sí, profesor, exactamente, profesor. Profesor, he visto, profesor, acá, por la zona que estoy, por Cabo Ancablica, tienen acá lo que es la multimedia, los laptops, y ahí se puede implementar, profesor, mediante oleogramas, ¿no?, ahí era un cilindro, o un cono, y mediante ese programa se puede visualizar, pero ellos lo pueden realizar, no lo pueden enfocar, ¿no?, mediante el, como se llama, la multimedia, ¿no?, enfocándolo, y ahí se pueden visualizarlos. Claro que acá creo que los estudiantes como que no, ellos como que no tienen esa dimensión para verlo, ¿no?, lo de tercera dimensión. Y eso, profesor, y para terminar, profesor, sería bueno, ¿no?, ellos que ellos mismos hagan, ¿no?, como dicen, aprendo, o sea, hago, digamos, lo ejecuten, digamos, este, le hemos llevado lo que es cilindro, ¿no?, entonces ellos elaboran un farol, o pueden elaborar, este, una lámpara, entonces, así ellos también descubren, ¿no?, mucho de la matemática, es decir, la matemática es amplia, ¿no?, profesor, y ya, pues, entonces, a eso sí llegaría, ¿no?, al resultado. Esa capacidad de la observación en tercera dimensión me parece un masacre que hacen a veces los maestros o los mismos padres desde muy niños. Yo recuerdo, les comento, cuando era un estudiante de educación, haciendo las prácticas, tuve la oportunidad de regresar a mi escuela, ¿no?, la directora se enteró que estaba estudiando educación, bueno, ya tenía la otra carrera, y me dijo, ¿también te estudiando educación?, me dice, sí, le digo, a ver, entonces, trabaja, pues, me dice, y ya le dije, ¿no?, y me acuerdo que tenían que ir al último bimestre a reconocer los sólidos, ¿no?, a partir de objetos, y les envié a que no en casa puede ser sólido, sino teníamos que construir, ¿no?, teníamos que construir en el salón, y les ayudaba, cortando, un trabajo muy interesante, y algunos lograron justamente desarrollar los sólidos, ¿no?, por ejemplo, que figuras planas forman un, el área lateral de un cilindro, el área lateral de un cono, el reconocimiento fue interesante, y a veces en secundaria no logran eso, ¿no?, por ejemplo, demostrar el área lateral de un cono, que proviene de una circunferencia más un sector circular, ¿no?, entonces, ¿por qué se han suicidado estos temas?, sencillo, ¿no?, yo he visto, se mandan a hacer, por ejemplo, a casa los sólidos, no lo hacen los niños, ¿no?, o como diría Vygotsky, se les resuelve el problema, entonces, ahí, por ahí viene tu fundamento, ¿no?, esos los chicos pueden resolver, pero no ven esa capacidad, ese razonamiento geométrico espacial, y utilizar estos programas le van a ayudar muchísimo, ¿no?, entonces, tu tesis va a llevar a un nivel experimental, donde tendrías que proponer, no sé, un programa, ¿qué quiere decir un programa?, crear, ¿no?, un cursito de tantas sesiones, ver también el acceso que tengas con la institución, si te van a permitir qué días, qué horas y qué fechas puedas trabajar con ellos, o si no, crear un módulo, si tú, por ejemplo, estás a cargo del área, fuera de tus sesiones de aprendizaje, crear módulos de aprendizaje, ¿no?, esto más adicional voy a desarrollar con ellos, ¿no?, o de repente, considerarlo como una estrategia, dentro de las sesiones, que sea una estrategia, el uso de cierto software, o de lo que tú me mencionabas, para que ellos puedan, este, entender mejor los sólidos en revolución, y esto les lleve a mejorar el aprendizaje. No un aprendizaje solo centrado en la resolución del problema, como diría Polcher, sino un aprendizaje en entender por qué salió ese problema, y para qué estoy resolviendo esos ejercicios. Entonces, a nivel experimental, y sería interesante, Cristiancito, usted decide, y también, pues, ¿no?, hay que ir viendo y pensando ya cómo hacer el trabajo, y a la vez también para todos, ¿no?, piensan ya en el asesor, es importante. No solo vean uno. Eso sería, Cristian, no sé si tengas alguna preguntita, un comentario. Sí, profesor, creo que fue como de área que, este, compartimos, ¿no?, las ideas, todo, y... Sí, profesor, este, que en realidad, profesor, este, lo que es la geometría es un... Es un lindo, ¿no?, así trabajar lo que es, de repente, en rurales, porque ahí lo tienen en su contorno, todo ahí hay. Y es bonito, ¿no?, de repente, mostrarlos, porque ellos lo ven, pueden palpar, entonces creo que eso aprovecharíamos también, ¿no?, se aprovecha a lo máximo. Claro, debe ser así, ¿eh?, y no solo es matemática, en todo. En realidad, filosofía, mis alumnos, se los sacaba al campo, vamos al campo. ¿No?, y se me imagina, ¿qué decir? Vamos. Fuimos un día por un lugar rural, donde los jóvenes vieron ahí el proceso de la cosecha, ¿no?, y muchos nunca habían tenido esa experiencia. Nos fuimos ahí a conversar con esa persona que era de edad, y estaba cosechando la papita. Y empezaron a hacerle las preguntas, ¿no?, a dialogar, ¿cómo es esto?, o ¿cuáles son, pues, sus costumbres?, ¿no?, ¿en qué tiempo cosecha? Y desde ahí vivimos una experiencia muy interesante. Me recuerda esa vez era justamente de epistemología del positivismo. Y entendieron mejor, ¿eh?, entendieron mejor que solamente una PPT. Personalmente, a mí siempre me ha gustado hacer ese tipo de sesiones, ¿no? Y era conocido, yo no ponía en clase, en el salón. No salía, pero bueno, vamos a esperar que pase la pandemia, Pony, saldremos de nuevo. Bien, eso sería entonces el aporte, ya vamos con tres. ¿Algo más que decir, Hernancito? Este, perdón, Cristian, para pasar a tu compañero, Hernán. No, profesor, sí, sino que, profesor, con lo que es para el asesoramiento, profesor, ¿con cuánto debemos contar, como mínimo, o cómo es, profesor? ¿Con cuánto de dinero? No, no, recuerden que a nivel de normas, el asesoramiento con usted es estudiante gratuito. Bueno, este, el asesoramiento es, pues, un docente, ¿no? Un docente del área. Siempre ustedes deciden un asesor que tenga la experiencia, la experticia. También, por ejemplo, en cuanto al tema, ¿no? Yo puedo asesorar algunos temas, ¿no? No, pues, uno es conocedor de todo. Siempre va a haber un asesor que va a representar tu trabajo. Pero, así mismo, también, pues, los docentes del curso, que van a ir evaluando la parte metodológica, la redacción. Pero, al final, hay un asesor que es el que va a ser el responsable, ¿no? De orientar, guiarte y firmar ese proyecto para que sea presentado. Eso sí, ¿ah? Yo, como asesor, yo no dejo dormir a los estudiantes. Pues, cuatro de la mañana ya les estoy despertando para que avance. Porque sé que todo el día están ocupados, por si acaso. Claro, pero, ¿ves? Es que es increíble, porque el asesor, pues, también, ahí va su trabajo, ¿no? Si las normas dicen, si se desaprueba, al asesor lo invalían por unos años. Entonces, ahora hay que ser exigentes. Entonces, me agrada, me agrada que en estos últimos años haya más exigencia. ¿Desde qué pasó? Pues, esto del tema del plagio, señora Acuña. El tema del licenciamiento ahora se ha tomado más exigencia. Y es bueno, es bueno. La verdad es bueno. Ahora las tesis son publicadas. Ustedes también, ¿no? Eso es lo que justo conversaba el otro día con el director, que ya vamos a tener que implementar el repositorio. O sea, tu trabajo de investigación va a estar publicado. Y el hecho que esté publicado, pues, va a ser leído por muchos lugares. Y a usted también lo puede citar como base en una investigación, ¿ves? Pues, ahí viene esa perspectiva interesante del por qué hacer una investigación. Bien. Vamos a pasar a Hernán. A ver, último. Que nos comente cuál es la propuesta de título y ver qué nivel de investigación desarrollaría. Hernancito, te escucho. Profesor, buenas tardes. Buenos días. Sí, profesor. Bueno, en la clase anterior no pude entrar. Yo no estuve con problemas familiares. Pero sí, escuchando acá a los colegas, su propuesta de título, ¿no? Muy importante. Yo ahorita no tengo una propuesta de título, profesor, que había definido. Entonces, va a ser motivo quizás para ya plantear, ¿no? Con una propuesta de dar el título. Y como usted está mencionando, de acuerdo a las teorías que se tiene que utilizar, ¿no? Para poder hacer el título. Entonces, yo con eso ya estaría evaluando para poder hacer el título y de qué forma lo va a hacer, ¿no? Sea cualitativo, cuantitativo o algo. Así es, profesor. Bien. Bueno, solo entonces, ¿tienes alguna idea? Y ahorita se te viene a la mente algún tema que puedas investigar. Bueno, sí, hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un, donde estuve trabajando anteriormente, por acá, por Cosme, Huacabalica. ¿Por qué los jóvenes, por ejemplo, no... O sea, son reacios a lo que es el estudio de la matemática. No les llama la atención lo que es la matemática. Entonces, quizás por ahí podía empezar, ¿no? Ya, claro. Vas a llegar al lugar de origen de mi abuelito. Cosas. Mira. En temas rurales, es cierto, ¿no? O sea, el tema de la cultura o la forma de vida es variado. Yo te comento una experiencia. Trabajé también en una zona rural cuando estaba en EBR. Hace unos años ya atrás, ¿no? Dos mil. Siete, ocho. Si mal no recuerdo. Tenía este tipo de estudiantes, ¿no? Negativas, completas, salaria. Incluso un estudiante que sí, ¿ah? Sí. Aportaba bastante, muy dedicada. Y un día yo le dije, ¿a qué te quieres dedicar? Ella estaba en quinto. Me dice, no, profesor, yo termino bien mis estudios. Ya conozco lo suficiente. Y me caso. Profesor, aquí tengo mis terrenos, tengo mis chakras y listo. Y yo le dije, bueno, ¿no? A veces hay diferentes perspectivas. Y después de unos años, cuando regresé por ahí, me encontré y pasó lo que ella me había dicho. Se dedica a la vida. Y le dije, ¿y utilizas lo trabajado? Sí, me dije a veces, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a mis cálculos. Qué interesante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces el tema de las costumbres, la heterogeneidad de nuestro país, y cuando nosotros como docentes llegamos a diferentes lugares, primero conocer, ¿no? Justamente la forma de vida y desde ahí enfocarles al área, ¿no? Enfocarles la currícula del área. Entonces, la investigación podría nacer desde ese punto. Implementar algún programa, como dice Cristian, adecuado a sus costumbres, a sus áreas. Pero si eso se hace tedioso, ¿por qué no empezar desde una exploración? Quiere decir, conjeturas a nivel cualitativo de por qué, ¿no? ¿Por qué justamente los estudiantes son reacios, ¿no? O son sus actitudes negativas frente al área. Yendo por lo lógico, ¿no? Creo que por ahí podría investigar, empezar tu trabajo. Antes de proponer una solución, evaluar por qué. Y si ya encuentras estudios que van a evaluar el por qué se suscita esto en otras zonas, ya podrías ir por otro camino. Bueno, eso entonces va a ser, este, decisión suya, ¿no? De considerar de por qué sucede eso. O ya directamente, si este problema se ha enfocado, ya se observa, pues, como un común denominador, proponer alguna solución. Ahí es donde usted decide. Hernancito, no sé si tengas alguna pregunta al respecto. Sí, excelente su explicación, Rosario, y su, bueno, cómo lo está abordando, ¿no? Pues, habría que, como dice, plantearnos de una vez, este, para tener un tema de investigación. Muchas gracias. No, no, el problema es compartir, ¿no? Esta sesión es para poder compartir las experiencias. También yo he tenido la experiencia en EBR, ¿no? Les comento. Claro, ahora último médico de educación ya superior, pero... Esas experiencias que he tenido muy gratas, muy gratas. Yo soy profesor. Los grados son parte, ¿no? Son parte del estudio. Pero uno es profesor en aula. Uno es profesor en el trabajo, ¿no? Esa es nuestra base. Y hay que seguir, pues, trabajando. Ayer, como le decían los compañeros Hernancito, Elías, el docente tiene un arma, ¿no? Y nuestra arma es el libro. Esa es nuestra mejor arma. De repente, si somos del área, como decía Cristiancito, tenemos la oportunidad de compartir un poquito más, ¿no? También en tu asesor, yo en otras áreas, pero a veces tengo que ponerme a averiguar más, ¿no? Porque a veces en comunicación, también he asesorado en ingenierías, ¿no? Por otras experiencias que tengo. Pero cuando nos vamos a hablar y es interesante. Matemática es la base. Ahí defiendo a Platón, ¿no? Pues el filósofo hay que ser matemático, ¿no? Entonces, bien. Eso sería el compartir que hemos hecho en esta clase. Miren, ya el tiempo ha corrido. Nos queda pocos minutos. Vamos a dejar un trabajo para lo que corresponde a la evaluación. Ya la evaluación del tema. El trabajo va a ser personal en función a lo que ustedes están proponiendo. En el caso de Juan, a ver, para Juancito, que quiere ver las actitudes. Es la actitud operativa algebraica, profesor. A ver, se desactivó el audio, disculpe. Sí, actitudes frente a las operaciones algebraicas. A ver, un momentito. Vamos a anotar esto para yo también tener en cuenta, ¿no? Porque los trabajos van a ser en función a cada tema. Un momentito. Voy a sacar un alicero para tomar apunte también. Gracias. Bien, entonces, fíjense. Les comentaba en la primera sesión de que el hecho de hacer una investigación es que uno se convierte en una persona o profesional experto en el tema que va a trabajar. Les decía, incluso para la decisión del tema, ¿no? La decisión del contenido. Como comentaba Hernán, tengo una idea, profesor. Antes de ver el problema que yo voy a trabajar, primero decido el tema que voy a trabajar. ¿No? Dentro de qué área específica es la que yo voy a trabajar. Y es ese tema donde yo tengo que ser experto para ese investigado, ¿no? Tengo estudiantes que han hecho, por ejemplo, investigaciones muy interesantes y han dejado la ausencia de lado y su trabajo es la capacitación de su tesis, ¿no? Un momentito que, por ejemplo, desarrolló las tecnologías de la información. Ahora, este tiempo, él se está dedicando a hacer Webimars y ya está siendo solicitado hasta por una universidad internacional para enseñar didácticas a través del uso de tecnologías, ¿no? Le agrada el tema y, pues, por ahí está yendo su experticia. La investigación también nos permite eso. Yo, por ejemplo, en el pregrado, en el posgrado, la investigación y el doctorado siempre me he ido por el tema del análisis, ¿no? El análisis y el uso de tecnologías. Y este es el que me permite hacer ciertas capacitaciones o también, pues, mi misma labor diaria. Por tanto, siempre tengan en claro el tema. Por ejemplo, para Juan, Juan, Juancito, el tema está centrado, pues, en el álgebra, ¿no? El álgebra, el tema operativo. Ya usted tiene que saber la historia, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen del álgebra? ¿Cuál es el fundamento que tiene esta área? ¿Para qué nos sirve? Experto en el contenido algebraico. Marco se va a ir por el tema de las tecnologías, me parece, ¿no? El tema fundamental. Cristian, la geometría, ¿no? Y, bueno, Hernán también directamente tendría que decidir un tema más específico, ¿no? Eso le dejo a criterio abierto. Hay autores que dicen que a veces el tema de investigación no sale de la noche a la mañana. En algunos casos, sí, ¿ah? Tenía estudiantes, así como ustedes, que en una clase pensaron su tema y ese tema terminaron sustentando, ¿no? Hay otros que en el proceso han ido variando, o otros que después de un tiempo decidieron un tema. La investigación es así, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajito? El trabajito va a ser que ustedes realicen una exposición, así como hicieron en el tema de geometría, si no me equivoco, ¿no? Acerca del tema que está en su investigación, ¿no? Por ejemplo, si es álgebra, un poco su marco histórico, los objetivos, los contenidos directos algebraicos. Para Marco Antonio, el tema de las TICs, ¿no? ¿Qué son las TICs? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué generación es la que más utiliza este mundo tecnológico? ¿No? Hay generación X, generación Y. Indagar un poco de eso. En el caso de Cristia, el tema de la geometría, ¿no? Sobre todo de Euclidiana. Más está yendo, me parece, a la geometría euclidiana. Y bueno, Hernancito decidirá un tema. Ustedes preparen este temita y exponen, ¿no? Ya saben, por un video grabado. Pueden grabarse desde WhatsApp u otro audio y enviarme, ya sea al correo o al WhatsApp, ese videíto de la grabación. ¿Con qué perspectiva? Con la perspectiva de tener ya cierto conocimiento del tema que van a trabajar. Ese es el objetivo del curso en este semestre. Ese era el objetivo. Y me voy tranquilo porque se está cumpliendo. ¿No? Para tener y decir yo a la dirección que se ha cumplido con el objetivo, solo faltaría entonces que ustedes realicen en esa exposición del tema, ¿no? Entonces, para su exposición, por favor, primero dicen cuál va a ser el título, en qué nivel están pensando investigar, si va a ser cuantitativo o cualitativo mixto, y luego exponen directamente su tema. Y eso ya serán, pues, los primeros indicios, las primeras piedras que para el próximo semestre nos permitirá construir ya el trabajo, ¿no? Dios mediante, si nosotros continuamos el curso o ya sea con otro docente, pero ya están yendo con una idea. Tienen el trabajito hasta el día viernes, por favor, como máximo, porque el sábado a primeras horas yo estoy entregando ya el informe y las notas, ¿ya? Entonces, no le pongan peros. Tienen, creo, suficientes días hasta el viernes, como máximo, hasta las 10 de la noche, por favor. Ya, yo a las 10 termino mis clases, ingreso ese momento y me pongo a revisar, bueno, hasta donde termine para sábado temprano entregar yo el informe a dirección. No, no me gusta que me estén llamando y pidiendo los informes. Tenemos una fecha límite, pero yo la entrego según lo que me he programado, ¿ya? Bueno, eso sería todo, estimados estudiantes. Espero que este mes que hemos compartido se haya podido cubrir algunas necesidades. Es cierto que hay mucho más por aprender. Dicen que cuando se termina un curso y ha sido bueno, no es que ya tengas respuestas, sino al contrario, te vayas con muchas preguntas, ¿no? Decía Miguel Ángel Cornejo. Una buena conferencia, un buen simposio. Es cuando te vas con muchas preguntas. Porque las preguntas te van a ayudar, te van a llevar a esa necesidad de indagar, de investigar. Y el investigar por ti mismo te va a llevar, pues, a la verdad, ¿no? Y la verdad te llevará a la felicidad. Quedo muy agradecido. Sé que a veces por las conexiones del internet u otros aspectos hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a las notas, no se preocupen. El haber participado, el haber cumplido con los trabajos, para mí es un buen indicador. El que desaprueba prácticamente es los que no estuvieron presentes o me enviaron nada, pues, ¿no? Ellos, ¿sí? Entonces, ya no es parte de mi responsabilidad. No puedo crear notas. Entonces, no soy mago, ¿no? Entonces, pero de los que han enviado, bueno, por ahí ha habido algún inconveniente, pero profesor, estuve, no he desarrollado el examen hasta donde se pudo. Ese es el indicador suficiente, ¿no? Y estamos, pues, en nivel superior. Estamos en el EBR, ¿no? Esto para que ustedes sigan trabajando, sigan estudiando. Dios mediante, compartiremos otra sesión. De no ser así, cualquier cosa que ustedes se les ofrezca, estoy ahí para poder apoyarlos, servirlos y compartir, ¿no? No digo yo enseñarles, sino compartir las experiencias. Porque esa es una clase de superior. Compartimos lo que hemos aprendido. De ustedes también se aprende bastante. Y este es el trabajo a libertad de cátedra en este nivel. Muchas gracias por todo. No sé si tienen algún comentario final para dar por clausurado este mes que hemos trabajado arduamente. Sí, profesor. Más que nada, agradecer, profesor, su tiempo, ¿no? Y sus enseñanzas que en este tiempo está venido desarrollando con nosotros estos temas. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que quizás el próximo semestre que nos toque tengamos algún curso también que tocar con usted para seguir así en ese aprendizaje. que nosotros necesitamos tanto. Gracias muy bien, profesor. A tiernacito, muchas gracias. ¿Alguien más? Osito, Marco. Sí, profesor. Quería, igual que el compañero, agradecer porque a veces a la exigencia de un docente creo que se tiene mejores resultados. con su experiencia y la exigencia hemos logrado de repente realizar cambios incluso en nuestra estructura mental y eso va a permitir que de repente seamos mejores profesionales terminando la carrera y enseñar con esa misma exigencia a nuestros estudiantes para que ellos también puedan cambiar los rumbos de nuestro país, ¿no? porque es la única forma de cambiar cualquier sociedad, profesor. Agradecer por lo anticipado. Muchísimas gracias por toda su paciencia y sobre todo por su predisposición al curso, profesor. Gracias. Gracias, Juancito. Bien. Marco, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profesor. También agradecer también, profesor, por su tiempo que nos ha podido brindar por las enseñanzas por los consejos que nos que nos ha dado en los diferentes cursos tanto en los anteriores como este curso que es fundamental para poder presentar una tesis. Sé que una tesis no es complicado pero sí tenemos que tener los suficientes conocimientos para poder desarrollar pero con la exigencia con la actitud y con la disciplina profesor uno puede lograr y también con la ayuda de usted, profesor que nos ha explicado nos ha encaminado ya en este rumbo de la investigación ya que estamos en los últimos semestres y ya tenemos que pensar pues en desarrollar una tesis para no poder demorarnos al momento de terminar la carrera y sustentar sustentar bien y irnos tranquilos también ya al campo laboral y representando bien al instituto y a nuestros docentes también profesor eso quisiera agradecerle profesor por todo su tiempo que nos ha en este caso nos ha demostrado con estas enseñanzas profesor gracias marquito es cierto en un aspecto tendrá sus niveles el hacer una tesis pero no es imposible yo digo yo siempre he dicho a mis alumnos si esto fuera imposible si esto fuera tan difícil nadie se titularía entonces si se va a llegar y yo me gustaría por favor que se vea la investigación no solo por el título mucho más la investigación continúa hasta bueno el momento que estemos en tierra bueno y ahí hablarán cuánto hemos hecho ese es el trabajo bien cristiancito alguna pregunta ya o no para poder concluir si profesor este en verdad creo que mis compañeros ya han dado todo al cimiento también profesor personalmente agradecer a su persona por la oportunidad profesor porque sinceramente no me he conectado desde el primer día pero realmente bueno me he conectado y ha sido bonita experiencia profesor bueno con las oportunidades con las exigencias que uno de repente se queda y va quedando para que pueda no compartir con los estudiantes que nosotros vamos a relacionarnos día a día vamos a estar con ellos profesor pedirle suplicarle de repente para del área profesor las diapositivas o las capturas profesor del área del profesor no sé si nos pueda compartir el grupo profesor esa sería mi última petición profesor y muchas gracias profesor me voy muy contento feliz porque se ha hecho lo que realmente uno no quiere realizar profesor muy bien no hay problema con mucho gusto lo que tenga ahí en información las capturas de lo que se ha trabajado les voy a estar enviando por el grupo de whatsapp mañana porque hasta ahorita no hay fluido estoy observando entonces estaremos cualquier aspecto en comunicación eso sería todo estimados estudiantes dios mediante nos encontramos otra oportunidad cuídense mucho y muchas gracias hasta luego que se ha